con mi querido Paco, sea titular de esta emisión, quien se encuentra ahora en la ciudad de Barcelona. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ya ven, ya ven. Muy buenos días para ustedes. Es un placer saludarlos. Precisamente estamos aquí en la Plaza del Palau, que en su momento fue la puerta de entrada de Barcelona. Es una plaza en donde esto que están viendo ahí es el Palacio del Virrey. Más adelante, del otro lado, pueden ver el edificio de la aduana. Esta era la puerta de entrada, precisamente, de Barcelona, más o menos en el año 1600. Ahí era el Palacio de los Virreyes. Y, efectivamente, ahora que estábamos escuchando un poco la nota de Marinelli Stremamundo sobre el... Bueno, y también sobre las... Estaba hablando Paola, ¿no? Paola Barquet, sobre las protestas que hubo el día de ayer por la inauguración del World Congress, el Mobile World Congress. Pues sí, realmente se colapsó el tráfico aquí en la ciudad de Barcelona. Hubo una gran cantidad de tráfico y hubo una gran cantidad de protestas. Si ustedes pueden ver, y pueden ver desde muchos lugares, aquí están los balcones de esta ciudad. Y muchos se están portando la bandera independentista en muchos lugares. Y sigue siendo también parte de la conversación diaria de absolutamente todos los catalanes. En el caso del Mobile World Congress, es un evento muy importante para la ciudad. Son aproximadamente 108 mil los asistentes al mismo. Y es una derrama económica de 470 millones de euros. Estamos hablando de que todos los hoteles de esta capital, de la capital catalana, están llenos. Hablamos, por ejemplo, de un hotel que regularmente tiene una tarifa de 150 euros. Puede estar cerca de los mil euros en estos dos días. Y realmente, la capital catalana está rebosando de gente. Estuvimos hoy por la mañana ahí en el Mobile World Congress con la gente de Samsung. Es impresionante, de verdad. Todas las novedades que se están presentando. La ciudad está pletórica de gente. Y pues realmente es un evento que para la ciudad que lo tiene hasta el año 2020 es un evento que será muy, muy importante para ellos. Así que, pues así se está viviendo el ambiente. Al rey Felipe, no le fue absolutamente nada bien, precisamente por no haber condenado la represión que se dio en contra de los catalanes. Y eso es parte de lo que se habla el día de hoy, mi querido Enrique Sánchez, aquí desde Barcelona, en esta Plaza del Palau, que es maravillosa. Y en un restaurante que se llama El Pasadís, El Pep, me parece que se llama. Es una maravilla también lo que se puede comer aquí adentro, querido Enrique. Sí, por supuesto, una gran gastronomía catalana. Observar que en Barcelona se hablan buenas cosas a partir de estos eventos internacionales, luego de situaciones desafortunadas que se han enfrentado, como bien comentabas, el tema de la independencia de Cataluña que se buscó, el enfrentamiento con las autoridades del gobierno español, luego el atentado ahí en las Ramblas. Qué bueno que está recurriendo esta ciudad a su vida cotidiana, a su vida turística, porque de ello vive. Así es, fíjate que hay que decirlo. También hay un operativo de seguridad impresionante alrededor del Palacio de los Congresos. Hay una gran cantidad de gente. Están los mozos de escuadra, que es la policía autonómica, y está también de policía urbana, como se le denomina, y también hay efectivos del ejército en todos los lugares. Hay una gran seguridad. Lo están tomando con mucha seriedad. Al interior incluso del Palacio de los Congresos había mozos de escuadra fuertemente armados. Y la ciudad realmente está haciendo un frío raro, de verdad, en Barcelona. Está haciendo mucho frío, la verdad. Estoy aquí con uno de los... Es más, déjame saludarlo para la televisión mexicana. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué frío hace ahora en Barcelona? Bueno, habitualmente no, porque tenemos un frente que viene de la Europa Central, y después tenemos otro frente que viene por debajo, que es el que nos va a salvar de que haga tanto, tanto. frío. Viene uno por el Atlántico y otro por el Norte. Oye, esta situación del Congreso de los teléfonos móviles ha sido impresionante. De verdad que está Barcelona llenísimo. Sí, siempre. Sí, de hecho, es una cosa que sería una verdadera lástima que dejáramos de tener. Hasta el 2020 lo pierdes. Por eso. Tendríamos que negociarlo porque es una cosa que va muy bien para el turismo, que nosotros vivimos por y para ello. Oye, la visita del Rey Felipe, ¿qué opinas? Bueno, tenemos... ¿Tú estás enojado también con él? Bueno, yo le voy a dar un punto de vista un poco más... equilibrado. Sí, objetivo. Sí, hay mucha gente que no está a favor del Rey, pero no está a favor del Rey no porque quieran una república, que sería lo más lógico, sino que lo que quieren es demostrar que están enfadados, bueno, enojados, como dicen ustedes, por el papel que tuvo en lo que pasó aquí en octubre con las elecciones y lo del independentismo. Claro. ¿Cuál es tu nombre? Yo, Albert Gómez. Un placer. Un placer. Muchísimas gracias. Igualmente. Y bueno, así es la opinión de los catalanes, precisamente, aquí desde esta Pla del Palau, que, como les digo, es hermosa y el Palacio del Virrey, la aduana, es el otro edificio que estamos viendo por ahí atrás, que era la puerta de entrada, precisamente, para toda Barcelona. Querido Enrique, pues, desde aquí te saludo con mucho gusto. Te mando un abrazo, mi querido Paco, y aquí nos vemos de vuelta esta misma semana. Claro que sí. Buenas tardes. Buenos días.